Gracias. Gracias. En Nebuquén, ¿nos escuchan? Si por favor pueden aceptar el desmuteo. Sí, lo escucho perfecto. Listo, señor presidente. Buenos días, contador Raúl Gustavo Uría. Reanudamos la declaración testimonial que interrumpimos el martes pasado. Le recuerdo que persiste el juramento prestado en aquella oportunidad de decir verdad. Y habíamos suspendido la audiencia en momentos en que se encontraba interrogando el doctor Villanueva en representación de la defensa del señor Lázaro Báez. Continuamos entonces dándole la palabra al doctor Villanueva y formule su interrogatorio. Adelante, doctor. Buen día, señor presidente. Buen día, contador Uría. ¿Me escucha bien? Perfecto. Muy bien. En primer lugar, le quería preguntar, en esta semana que transcurrió, ¿tuvo algún tipo de comunicación por cualquier medio con señores Messikovsky, Williams, Castañola? No, de ninguna manera. Como me lo habían solicitado, mantuve la absoluta reserva. Gracias, contador. Bueno, yo le voy a realizar algunas, voy a continuar en verdad realizándole preguntas aclaratorias respecto a preguntas que usted ya contestó hace más de una semana. En este sentido, bueno, primero me tomé el trabajo de revisar las constancias de la audiencia, pero en el mismo sentido que la audiencia anterior. Si hay algo que yo le estoy recordando, que usted lo recuerda de otra manera o quiere aclararlo, por favor que me lo haga saber para tal vez hacer un poco más dinámico el interrogatorio. A ver, usted refirió que en el año 2008 ya se estaban fiscalizando a varias empresas vinculadas a Lázaro Báez. La pregunta concreta, si es que esto es así, es a qué empresas en concreto usted se refirió en ese momento a brindar esa respuesta. Sí, al grupo Lázaro Báez. Nosotros le decimos grupo al conjunto de empresas que están interrelacionadas entre sí, no necesariamente desde el punto de vista societario, sino probablemente también desde el punto de vista económico, como era lo que constatábamos en ese momento. En ese año o en esos años, las empresas que estaban interrelacionadas por las obras eran Palma, Austral Construcciones, Gotti y Juan Felipe Gancedo. Interrelacionadas por facturación entre ellas o, como había dicho anteriormente, por ser usuarias de los mismos componentes apócrifos. Puntualmente, nosotros teníamos constancia exacta de la titularidad de una de ellas, es Austral Construcciones. Y en ese momento, titularidad constatada a través de la propia información, de los balances, de los estatutos aportados a la AFIP, al legado físico de la AFIP. En ese momento, en ese momento, Austral Construcciones estaba siendo fiscalizada por dirección regional microcentro de la subdirección de operaciones metropolitanas. Bien, también usted refirió, y en este mismo sentido, que, lo voy a citar, uno de esos comentarios en la calle, era que Gotti estaba bajo el control de Lázaro Báez. Yo lo que le quiero preguntar, en primer lugar, es, ¿en dónde escuchó usted esta frase? No es haberla escuchado alguna vez, estaba instalado en la sociedad, incluso muchas veces se instalan conceptos en la sociedad y no están refrendados por la documentación, ni tampoco son reales. En el caso puntual de Gotti, por la íntima vinculación con Austral Construcciones, que en ese momento era la empresa que estaba comenzando a facturar importante, o sea, en los periodos en los que yo estuve investigando y que se fueron fiscalizando, la principal contribuyente era Gotti. Entonces, en ese contexto en el cual compartían obras, o se facturaban entre sí, o conformaban uniones transitorias de empresa, en la ciudadanía, en la calle, digamos, el comentario era que Lázaro Báez, o el grupo vinculado a Lázaro Báez, iba finalmente a adquirirla. ¿Recuerda cuándo usted puede, o si puede, ubicar temporalmente, cuándo es que la sociedad, de alguna manera, decía esto? 2005, 2004, en adelante. Bien, y más allá de estos rumores o comentarios en la calle que usted refiere, ¿le consta a usted personalmente que Gotti estuvo bajo el control de Lázaro Antonio Báez? Desde las tareas propias que correspondían a mi área, donde el contacto con el contribuyente era muy limitado, muy estrecho, no, 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 no porque nosotros cuando tenemos que hacer alguna imputación o alguna referencia, algún cargo, lo tenemos que documentar con, bueno, con un poder, con una relación de dependencia, con conformar algún directorio, o integrar algún grupo, algún paquete accionario. En el caso de Gotti no, estaba constituido por el grupo familiar, pero, no sé, había una, al principio al menos, había una vinculación extrema entre el grupo Gotti y el grupo Báez, mejor dicho, perdón, no había grupo Báez, era Lázaro Báez, ¿sí? Las Constitución, esas empresas que después trascendieron de que estaban asociadas a sus hijos, en ese momento nosotros no lo, yo no lo pude constatar. Pero Austral Construcciones, por ejemplo, en su génesis, cuando nace, nace conformada en un porcentaje muy elevado con Sergio Gotti, que también, por supuesto, era la cabeza visible y la participación mayoritaria, seguramente de Gotti hermanos, decía, las relaciones eran, eran manifiestas, eran societarias, eran económicas, pero no me iba a hacer cargo de lo que diga la calle, la calle se puede equivocar, puede tener un preconcepto, la realidad es que nosotros, yo cuando hice, tuve que hacer el informe de Gotti, si se fijan, en ningún momento hago mención a Lázaro Báez, más allá, y no lo puedo precisar con extrema, valga la redundancia, precisión, más allá de que creo haber, creo recordar que sí, que en la fiscalización que prosiguió después, aunque después terminó en dirección regional del sur, había aparecido un poder general amplio de administración, la verdad, yo no lo vi, yo no vi ningún papel, ningún expediente posterior a haber finalizado la investigación. Bien, y le consta a usted que ese poder, que de alguna manera usted no puede precisar del todo, haya sido utilizado en algún acto que usted haya investigado o fiscalizado por parte de Lázaro Báez en representación de Gotti Sociedad Anónima. No, porque además yo no veo documentación, a ver, tengo que hacer esta aclaración, creo que lo dije, no sé si lo dije con extrema claridad. Ahora, el proceso de investigación justamente en el año 2006 sufrió un cambio radical en cuanto a su estructura. ¿Cuál es? Yo creo haberlo mencionado, igual necesito aclararlo previamente. Hasta el año 2005 e incluso parte del año 2006, nuestra área tenía contacto con los contribuyentes, es decir, podíamos pedir documentación por requerimiento, teníamos algún vínculo, por supuesto no determinamos impuestos de ninguna manera, eso no es una facultad nuestra. En el transcurso del año 2006, el licenciado Castañeda, a cargo de la dirección general, nos pide a todo el país, a todas las áreas de investigación de toda la estructura impositiva, nos pide un salto de calidad. Y ese salto de calidad, nuestro trabajo era tratar, hacer exactamente lo mismo, pero evitando el vínculo con el contribuyente. Contador, yo no lo quiero interrumpir, pero usted ya nos contó esto la semana pasada. Ah, bueno, perfecto. En ese esquema, las investigaciones de Goti, de Austral Construcciones, de Palma, en algún momento, de Juan Felipe Cancedo, que eran todas empresas constructoras de la Patagonia, puntualmente enfocadas enfocadas en Santa Cruz, la división ha tenido participación mínima, mucha o ninguna con las investigaciones. Goti fue la última que se investigó, porque fue el resultado de investigaciones previas. En las investigaciones previas a otras empresas, sí recuerdo haber tenido contacto. En Goti, no. Con lo cual, no tengo esa información desde la empresa, solicitada a la empresa y aportada a la empresa, como para poder ratificar la pregunta que usted dice. ¿Qué usted hace? Gracias, contador. También, usted recién refirió una suerte de facturación cruzada, creo que lo dijo en esos términos, entre Goti y Austral Construcciones. ¿Nos podría indicar quién le facturaba qué? ¿O qué recuerda usted al respecto? ¿O qué servicios o qué ítems se facturaban? ¿De qué firma cuál otra? Recuerdo que al principio, el principal cliente de Austral Construcciones, al principio, en su nacimiento, era Goti. En los años donde comenzaba la facturación. Creo recordar que era del orden del 99% la facturación de Austral a Goti en el año 2004. Y la que facturaba, la que tenía mayores obras públicas, era en ese momento Goti. Esta situación después se va revertiendo, Austral empieza a tener mayor facturación, e incluso a otros organismos, y Goti pasa a ser un cliente más. Y sí recuerdo que Goti también le facturaba a Austral Construcciones, más allá de que entre ambas y otras empresas también constructoras de reconocida trayectoria en Santa Cruz, bueno, en la Patagonia en realidad, conformaban uniones transitoriales de empresas para determinadas obras. O sea, cuando digo facturación cruzada, quiero decir que en determinados periodos de tiempo eran clientes y proveedores en simultáneo. Aunque esta situación fue mutando. ¿Recuerda, de la misma manera que indicó este porcentaje, que usted recuerda, qué porcentaje de su facturación, me refiero a AXA, era la que, perdón, de AXA no, de Goti, al revés, la que le dirigía al Grupo Austral o a Austral Construcciones? No, no lo recuerdo con precisión. ¿Recuerda si era significativo? No, no lo recuerdo. La facturación principal de Goti era de obras públicas y... Me atrevería a decir que el principal cliente no era AXA, ¿no? Por supuesto, era Vialidad o era el Instituto Provincial de la Vivienda o algún organismo público. Gracias, contador. Le pregunto, ¿alguna de estas facturas que usted recuerda que AXA le realizó a Goti, ¿fue catalogada como factura apócrifa o fue, de alguna manera, impugnado el servicio que estaba dentro de esas facturas? AXA no es un contribuyente apócrifo. AXA facturaba servicios que, por supuesto, en ese momento, en ese momento donde no existía la factura electrónica, nosotros no podíamos ver exactamente qué concepto facturaba. Ahora, si dentro de los costos de AXA habían comprobantes apócrifos vinculadas a esa factura, no lo puedo precisar. Bien, gracias, contador. Sí, en los periodos, por supuesto, pero no sé si era específicamente por las obras facturadas a Goti. Sí, sí, por esas es las que le estoy preguntando en particular. También refirió usted que otro comentario en la calle era que Lázaro Báez compró la firma Palma. ¿Esto es así? Se había instalado ese concepto, que le había hecho una oferta, sí. Bien, ¿nos podría indicar dónde se había instalado ese concepto? En Río Gallegos. En Río Gallegos. ¿Recuerda la fecha? 2005. Es previo a todo esto. ¿Recuerda quién le refirió esto? No, no, imposible. ¿Le consta a usted que en alguna oportunidad esto haya tenido lugar? ¿Que Lázaro Antonio Báez haya comprado la firma Palma? No, de Palma puntualmente no. Palma, con el paso de los años, redujo significativamente su actividad. ¿Sabe usted si la firma Gotti continúa activa al día de la fecha? No. ¿Sabe si en algún momento los herederos de Gotti vendieron la firma? Me pongo en contexto, en situación. Puedo haber escuchado comentarios también, genéricos o medios periodísticos, no lo tengo presente ahora, que en el año 2012 se traspasaron las acciones o hubo una venta final. La verdad que lo desconozco. Para esa fecha yo ya estaba en Bahía Blanca, estaba dando clases, estaba alejado por completo del proceso de fiscalización y absolutamente alejado de cualquier sistema interno, servicio de consulta, de poder verificar esta situación. De claves de acceso, a eso me refiero. Obviamente no vi la venta, no me consta la venta accionaria de un grupo a otro. Y en función de estos comentarios que usted refiere, ¿sabe quién la habría adquirido? A través de los comentarios, Lázaro Báez, o parte del grupo empresarial al que él pertenece. Pero, comentarios. No tengo documentación, por supuesto. Bien, gracias. Respecto a la firma Felipe Gancedo, ¿puede ser que usted refirió? Juan Felipe Gancedo, Sociedad Anónima. Bien, esta firma, ¿sabe usted si en alguna oportunidad fue adquirida por Lázaro Antonio Báez o por su grupo empresario? No. Casi me atrevo a decir que con seguridad no. Bien. Lo llevo a una pregunta un poco más técnica, una aclaratoria un poco más técnica respecto a alguna respuesta que usted brindó. Refirió que la final determinación de la calidad de apócrifo, entiendo de un contribuyente en particular, dependía de otros, porque era más difícil detectarlo, no es fácil determinarlo. ¿Nos puede abundar en estos conceptos? ¿Puede abundar en cuál es la forma de llegar a esa determinación? ¿Quién la lleva adelante? En líneas generales, o sea, antes y ahora, el que mejor en condiciones está para determinar la calidad de apócrifo de un contribuyente es la dirección regional donde ese contribuyente desarrolla la actividad. Que no necesariamente es el domicilio fiscal. Puede tener domicilio fiscal en un departamento de pleno centro de capital federal, pero si la actividad la desarrolla acá en Neuquén, a la hora de evaluar las condiciones técnicas, la capacidad operativa, los clientes, los proveedores, las instalaciones, sin lugar a duda es dirección regional Neuquén. Eso no quiere decir, dirección regional Neuquén, situándonos en este ejemplo que acabo de dar, eso no quiere decir que la dirección regional Neuquén es automáticamente quien le va a dar el carácter de apócrifo. ¿Por qué? Porque en realidad ese rótulo, esto se ha instalado aún más con el transcurso de los años y a la hora de haber constatado quién está en la mejor condición como para determinar el carácter apócrifo, todos esos elementos se remiten a la dirección regional originaria donde tiene el domicilio fiscal y es la encargada de finalmente darle ese rótulo de contribuyente no confiable, como se llama ahora nuestra base, que no deja de ser una modificación o un avance con respecto a la famosa base de contribuyentes apócrifos y es la que tiene el resguardo de toda la documentación, la obligada a escanearlo, la obligada a medir el impacto de ese contribuyente ahora tildado apócrifo en el resto de los usuarios y disparar los pedidos de colaboración o las órdenes de intervención necesarias como para que todo lo que ese contribuyente apócrifo impactó en el resto de los contribuyentes que fueron sus usuarias tengan ajuste. Bien, y concretamente, ¿qué área dentro de una regional es la que puede determinar la calidad de apócrifo de un contribuyente? Desde que el único contacto con el contribuyente es el área de fiscalización, es el área de fiscalización, desde el año 2007 en adelante aproximadamente. Bien, ¿usted nos puede recordar en qué área revestía o cumplía usted funciones? ¿En qué área? En el área de investigaciones. En ese momento yo tenía contacto con el contribuyente y en realidad el área de investigaciones, yo no creo haber determinado un solo proveedor apócrifo dentro de la base, vinculado con este grupo. La calidad de apócrifo la determinaron la mayoría otras direcciones regionales. Gracias. Lo llevo un segundo a la pericia final de Gotti. ¿Usted en algún momento puso en conocimiento al contador Williams del contenido de ese informe final? No. Yo el concepto de pericia, eso lo escuché, o mejor dicho lo leí, perdón, en el procesamiento Clarence en el mes de sobre finales del año 2020. Gracias, apuntador. Lo llevo ahora a la firma Badial Sociedad Anónima. ¿Sabe en qué año se constituyó esa empresa, esa firma? No lo recuerdo, pero sí recuerdo que cuando nosotros hicimos el operativo Construcciones, tenía muy reciente fecha de constitución. 2003, 2002, y no tenía una plena actividad económica, era como los inicios de la empresa. Era una empresa que tenía 10 años de antigüedad, eso me refiero. ¿Sabe usted en qué año Lázaro Báez adquirió una participación en esa firma? No, pero para cuando hice el informe de investigación, Lázaro Báez ya era integrante, junto con un señor llamado Palleros. ¿Sabe qué grado de participación, o qué cuantía de participación tenía Lázaro Báez? No, la verdad no lo recuerdo, está en el informe de investigación. Muy bien. Lo llevo ahora, o lo llevo de nuevo, a las firmas Palma, Terraca, Juan Felipe Gancedo. Usted refirió que cuando una empresa desarrolla algo de su actividad en una regional donde no está radicada, se puede investigar, se tiene que pedir permiso a la jurisdicción, eso a la jurisdicción original previamente, eso entiendo nos quedó bastante claro a todos. Y arregló en seguida usted refirió, en ese contexto una cosa fue llevando a la otra, pero se fiscalizaron varias empresas. Yo le pregunto concretamente a qué se refiere con una cosa fue llevando a la otra. Sí, cuando se analizan los costos, la estructura de costos de una empresa, digo estructura de costos porque por el tipo de actividad que desarrollan, las posibilidades de no emisión, de evasión, de ilusión, de pagar menos impuestos, en este tipo de actividad, está más centrada en los costos que en la facturación de sus ventas o sus servicios prestados. Cuando analizamos los costos de una empresa y detectamos todo de manera sistémica, a través de la información que ellos nos proporcionan, vemos las ramificaciones que tiene un proveedor. Cuando nos llama la atención entre el volumen facturado y las condiciones que los sistemas nos proporcionan de este contribuyente, de este proveedor, por ejemplo, voy a dar un simple ejemplo, si hay un proveedor, y esto no estoy diciendo que pasó, pero para que se ponga en contexto, si un proveedor factura dos millones de pesos de un servicio y resulta que es empleado en relación de dependencia de un supermercado, de una localidad, del conurbano de la provincia de Buenos Aires, bueno, nos llama la atención por el hecho de la distancia, por el hecho que está en relación de dependencia, y cuando se detecta ese proveedor y se indaga aún más, nos metemos ya en él, en los sistemas vinculados a él, en los sistemas informáticos, y vemos a quién más aparece facturando. Entonces, cuando decimos una cosa fue llevándola a otra, fuimos tejiendo las redes de usuarios, usinas, y así surgieron que muchos proveedores apócrifos, en ese año, o en esos años, algunos vergonzosamente apócrifos por la condición de, por la muy baja condición económica o nivel socioeconómico de los mismos, cómo se ramificaba su facturación en el resto de las empresas. Una cosa fue llevándola a otra, fuimos tejiendo, fuimos hilvalando, toda la secuencia de emisión de comprobantes y constatación en el cómputo por parte de las usinas. Los disparadores fue, siempre el disparador es una investigación, y el efecto colateral o las ramificaciones de haber detectado apócrifos es en el resto. Nuestra obligación es, como principal, o uno de los principales fines de nuestra área, es como organismo generar la adecuada percepción de riesgo. Mala percepción de riesgo generamos si detectamos un proveedor apócrifo, lo constatamos, la dirección regional original lo valida como apócrifo, y nosotros nos quedamos solo en el primero que lo detectamos, sin mirar cuánto lo usaron los demás y qué efecto causó. Le voy a preguntar para que me quede a mí claro porque hay alguna parte entonces que yo no estoy comprendiendo. ¿La etapa de investigación sería la etapa primigenia de intervención del organismo? ¿En el proceso de fiscalización? Sí. Luego de eso, ¿la siguiente cuál sería? Bueno, puede no dar nada porque nos podemos estar equivocando en una investigación y puede ser desestimado, obviamente, pero si están los elementos, están las presunciones necesarias como para decir vale la pena seguir por el quantum, por el volumen, por las responsabilidades penales, automáticamente el destino es una de las áreas de fiscalización, que es fiscalización ordinaria o es fiscalización preventiva. Bien, entonces, ¿el área de investigación lo que genera son estas presunciones que usted refiere? No, no, presunciones en algunos casos, contatados en otros. Ok, ¿y el área de investigaciones tiene la capacidad de constatar o eso compete al área de fiscalización? Hasta el año 2007 tenía facultades de constatar, sí. ¿Le estoy llevando, sí, a esta época en particular sobre la que le estamos interrogando? Ok, en la etapa de investigación, entonces, ¿puede el contribuyente defenderse, producir pruebas, brindar explicaciones para contestar o controvertir estas presunciones del área de investigación? Señor presidente, el doctor Luciani se opone por indicativa y acto seguido también se opone el doctor Mola. Sí, entiendo que esto es una cuestión normativa, el procedimiento ante la etapa de investigaciones de la AFIP debe estar reglamentado, ¿es así? ¿Contaduría? ¿Esto está dispuesto en alguna normativa? ¿Y si nos puede indicar cuál? son instrucciones de trabajo. Tengo que hacer esta aclaración, más que nada para evitar una mala interpretación, valga la... Nosotros no determinamos impuestos, nosotros no les pedimos explicaciones a los contribuyentes. Cuando digo constatar el carácter de apócrifo de uno hasta el año 2007, por ejemplo, detectado un proveedor apócrifo, imagínense que sea de mi propia región, con la cual tenía herramientas operativas y recursos humanos como para hacerlo, íbamos hacia una constatación visual del domicilio y si el contribuyente estaba, le hacíamos un acta, no le determinábamos impuestos, sino que le hacíamos preguntas, ¿usted pertenece a esta empresa? ¿Reconoce haber facturado? ¿Me puede decir a qué se dedica? No es que automáticamente le estamos haciendo una imputación, el área de investigación reúne elementos de pruebas. Hasta el año 2007 podía haber algún tipo de contacto mínimo, pero ese contacto nunca era determinativo. El nacimiento de una imputación hacia un contribuyente donde nosotros dudamos de la veracidad de algún componente de su declaración jurada es el área de fiscalización donde ahí sí, por supuesto, están todos los derechos y obligaciones extremadamente reglamentados. Nuestra etapa previa es la de recolección de pruebas. Hasta el año 2007 podíamos tener contacto con todos los contribuyentes, ¿sí? Pero no a la hora, no para determinar el impuesto, sino para recabar elementos para constatar la situación del mismo, el volumen, la envergadura, la veracidad de sus operaciones. Bien, y entonces, en estos casos, en los de GOTY y AXA, esto, no me queda claro, fue posterior al 2007, entonces, ¿esto tuvo lugar o no tuvo lugar? Por parte de investigaciones, perdón, por parte del área de investigaciones. Respecto de GOTY y de AXA, el área de investigaciones, en ese momento en particular, ¿cuál era concretamente el rol que cumplía? ¿Cuál de estos dos roles que usted refirió era el que cumplía? El de recolección de pruebas, no el de determinación de impuestos. Gracias. ¿Puede darse entonces que el área de fiscalización revierta las presunciones a las que llegase el área de investigación en un caso abstracto? Señor presidente, el doctor Luciani objeta la pregunta y la califica como indicativa. Le damos la palabra al doctor Luciani para que manifieste su oposición. Sí, señor presidente, por dos motivos, básicamente, porque es una pregunta indicativa, puede darse directamente le está dando la respuesta y en segundo lugar porque también es hipotética. Puede darse o no puede darse de acuerdo a cada circunstancia en particular. Habría que montar en cada circunstancia en particular, por favor. Gracias. Bueno, tengo presente. No, de todas maneras la pregunta es pertinente. ¿Podría el área de fiscalización revocar las presunciones que inicialmente se gestaron en el área de investigaciones, contador? Depende la firmeza de esas investigaciones. Ejemplo, ejemplo. Creo que con los ejemplos queda más claro esta pregunta que me están haciendo. si en los procesos previos a la fiscalización nosotros u otra dirección regional en colaboración con nosotros determina que un contribuyente es un remisero del conurbano de la ciudad de Buenos Aires que subsiste y que vive en una villa de emergencia y hacemos actas y reunimos todos los elementos de prueba y esa dirección regional lo caractula como contribuyente no confiable como apócrifo y porque el contribuyente desconoce también esa otra alternativa todas las operatorias es muy difícil para el área de fiscalización finalmente cuando impute o cuestione la veracidad de esas operaciones es muy difícil que la revierta por eso un acta es una cosa diez actas le da una firmeza superior. De todas maneras el área de fiscalización más allá de la formalidad lo que tiene que dilucidar es la veracidad de las operaciones porque por más que el comprobante de este remisero del conurbano que vive en una villa de emergencia etcétera no sea el verdadero sujeto que prestó el servicio tal vez el servicio o los bienes existieron y tendrán repercusión en otros impuestos y eso lo tiene que determinar fiscalización por eso es que es muy importante hacer el seguimiento del componente financiero o económico de la cancelación de esa operatoria en concreto fiscalización cuando imputa y pretende determinar o cuestiona la veracidad de un comprobante está en total plenitud para validar o no cualquier comprobante de cualquier contribuyente sea este apócrifo o sea DERAS ¿Y a usted concretamente le sucedió a lo largo de su carrera en la AFIP que presunciones a la que hubiese llegado desde el área de investigaciones hayan sido revertidas por el área de fiscalización? muy pocas veces muy muy pocas ¿sabe si respecto de la inspección de austral construcciones esto tuvo lugar? no no lo sé la austral de construcciones era de otra dirección regional bien no sabe a qué resolución final llegó la AFIP respecto a la inspección que usted realizó de austral construcciones no bien gracias refirió usted una modalidad autogenerada y se seleccionaban a los mayores evasores como un puntapié para iniciar una inspección lo que yo le quiero preguntar concretamente respecto a esto es ¿cómo determinaban usted la calidad de mayor evasor de un contribuyente previo a realizar una inspección? no mayor evasor era la conclusión a la que se llegaba en realidad nosotros analizamos todos los sectores nuestra obligación no es recaer sobre solamente los principales contribuyentes ¿por qué? porque el área de fiscalización tiene muchas actividades muchos procedimientos desde tratar de detectar tener la sapiencia la capacidad para detectar la evasión más grande que sucede en nuestra región en ese momento era Goti Hermanos o Juan Felipe Gancé o Sociedad Anónima pero también nuestra obligación es por ejemplo generar percepción en la calle operativos controles mínimos o sea es múltiple nuestras tareas ahora lo que nosotros teníamos que tener conocimiento era de cuáles son los principales contribuyentes cómo se están desenvolviendo cuándo aparecen cuándo mutan cuándo desaparecen cómo están desarrollando cuáles son los que tienen mayor capacidad económica no se olvide no se olvide que también nosotros teníamos bajo investigación y fiscalización a la provincia de Tierra de Juego que es algo extraordinario en cuanto a normativa por las particularidades exentivas de prácticamente todos los impuestos ahí involucrados también había maniobras que podíamos detectar en las cuales habían actividades allí facturadas que no se desarrollaban o sea eran múltiples las actividades nuestra obligación era conocer conocer quiénes son los contribuyentes que están desarrollando actividad económica en nuestra dirección y en ese universo ver tratar de detectar evasión a través de múltiples maniobras lamentablemente la más difundida en aquella época y ahora ni hablar es la utilización de comprobantes con determinado nivel de actividad económica hay otras actividades económicas donde la evasión pasa simplemente por la no emisión o la subfacturación en el caso de obras privadas construcción de obras privadas en el caso de hotelería en el caso de rubro gastronómico o en la prestación de servicios digamos cada actividad económica tiene nodos posibles de evasión y nuestra obligación era tratar de detectarlo cuando la detectamos nuestra obligación es generar un expediente y un informe para que el área de fiscalización cuestione la evasión allí en cierne ¿cierto? si es que no está totalmente determinada le pregunto estas instrucciones claro me quedó claro eso estas instrucciones todo este este camino que usted refiere ¿está contenido en alguna normativa de la de la FIP? sí por supuesto ¿nos podría indicar en cuál concretamente? la instrucción general de 57 en aquella época era la 57 la 58 después la 732 la 644 la 640 es todas las instrucciones de trabajo en aquel momento más en aquel momento había una herramienta informática de cada dirección regional que era el mapa económico de la dirección regional con el cual era una fotografía por decirlo de alguna forma es decir fotografía siempre esto es un término muy interno nuestro significa un cuadro situación a un momento dado la última declaración jurada de todos los contribuyentes de la dirección regional es un momento estático esto le daba una envergadura económica a los contribuyentes en función de los niveles de facturación y ser segmentados por actividad y dentro del grupo perdón del mapa económico así se llamaba mapa económico de la dirección regional que cada dirección regional contaba con ello también estaba asociado al mapa económico de pagos entonces muchas veces había que tejer decir bueno cuáles son los que más venden pero menos ganan o cuáles son los que más ganan y menos pagan una múltiple combinación de factores y esa herramienta era del área de investigación en ese esquema GOTI era la principal constructora de la región por ejemplo y uno de los principales contribuyentes considerando todas las actividades a nivel de ventas le hago una pregunta estas instrucciones generales estas instrucciones de trabajo que usted refiere ¿sabe si se encuentran en la biblioteca electrónica de la FIPA a disposición del público? no porque son instrucciones internas de trabajo pueden estar lo desconozco pero son instrucciones internas ¿usted estaría en condiciones de aportarla al tribunal si es que se le fuera solicitado? son instrucciones que segmentan la fiscalización de cada dirección regional muchas de las que nombré ya no están vigentes porque se van perfeccionando van mutando se van utilizando mejor los sistemas y los cruces de información y concretamente las que estaban vigentes al momento de los hechos por lo cual les estamos preguntando ¿usted está en condiciones de aportarla al tribunal si es que le fuese requerido? tendría que revisar mi computadora si las tengo guardadas podría ser que sí porque no están vigentes gracias usted luego si no recuerdo mal pasó a trabajar en la regional de Neuquén a partir del año 2016 bien le pregunto en la oportunidad en la cual estuvo trabajando en la regional de Neuquén ¿recuerda alguna investigación por montos similares a los de GOTY Sociedad Anónima? no no yo había hecho referencia la vez pasada que en aquel momento nosotros cuantificamos la utilización de comprobantes apócrifos del orden de porque eran cuatro periodos fiscales entre 100 millones de dólares y 125 millones de dólares digamos ese era el cuantum de comprobantes apócrifos a cuestionar con esos valores ¿lo cuantificaban en dólares? no 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 se cuantifican en dólares es para tomar real dimensión porque con el paso de los años uno pierde dimensión de los valores y una forma de tomar real dimensión y envergadura de los miren por ejemplo en el año cuando hice el informe de GOTY habíamos analizado el componente previsional y habíamos determinado que no había en principio ninguna hipótesis de investigación que fiscalización pudiera cuestionar en función de la cantidad la enorme cantidad de empleados declarados y el sueldo promedio uno lee el informe ahora y ve cuánto ganaban de sueldo promedio y dice no puede ser esto es extremadamente bajo bueno en aquella época era normal estaba acorde a un sueldo normal de la actividad constructora hoy pierde por completo relación una forma de permanecer invariable es bueno transformémoslo en dólares a ver de qué estamos hablando pero esa es una modalidad interna por comodidad no es porque esté arreglado ni mucho menos bien y sabe usted por qué monto final luego de su inspección terminó realizándose la perdón por qué monto final terminó la fiscalización de GOTY más allá de su inspección o sea cuál quedó cuál quedó firme qué monto quedó firme no no lo sé ok bien respecto a las distintas actividades que usted refirió que se desarrollaban en la provincia de Chubut qué porcentaje de recaudación representa cada una de estas actividades en Chubut particular no lo tengo presente pero en Chubut fundamentalmente la actividad petrolera o los servicios relacionados con la actividad petrolera creo que era la principal después la construcción por supuesto la actividad pesquera movía mucha mucha mano de obra muchos sueldos se pagaban pero las empresas y bueno era una de las principales exportadoras pero no generaban el sector pesquero grandes utilidades a la hora de tributar ganancias me refiero y ni va nada porque como es una es una operación grabada a tasa cero no tiene impacto de Chubut particularmente creo que es y está en condiciones de por lo menos brindarnos un porcentaje aproximado respecto a la actividad petrolera no no, no de ninguna manera usted refirió la existencia de unas reuniones mensuales de coordinación dentro de la regional le estoy preguntando Comodoro Rivadavia lo que le quiero preguntar concretamente es ¿quiénes formaban parte y que nos diga por favor los nombres de las personas que formaban parte de estas reuniones mensuales de coordinación la reuniones de coordinación señor presidente ya veo la objeción de la fiscalía y recuerdo que ya sobre esto el testigo declaró fue interrogado incluso se le pidió justamente que brinde los nombres de las personas que integraban esos encuentros mensuales si tiene alguna aclaración doctor Villanueva que solicitar si no lo remito a lo declarado por el testigo en aquella oportunidad bien, bien, bien estoy de acuerdo con la fiscalía y con la presidencia en ese sentido ahora recuerdo también esta respuesta le pregunto concretamente ¿el contador Merino formaba parte de estas reuniones? señor presidente el doctor Mola objeta la pregunta bueno, de todos modos es por sí o por no contador ¿recuerda que el señor Merino integrar ese tipo de reuniones? sí, por supuesto sí, él estaba a cargo del área de revisión y recurso y era o al menos en esa época pensábamos que era donde finalmente iba a recalar todo el proceso de fiscalización por los volúmenes las implicancias penales el contribuyente tiene derecho a plantear a plantear sí, su negativa y a discutir la determinación de impuestos en otra instancia cuando los volúmenes son grandes y hay responsabilidades penales en juego es muy probable altamente probable que termine en el área de revisión de recursos Merino participaba en ese esquema aportando o tomando conocimiento de lo que en definitiva muy posiblemente le iba a llegar a su área bien ¿recuerda qué aspectos de las investigaciones se ventilaban en estas reuniones? no, muy poco porque eran reservadas digamos todas las investigaciones e incluso las fiscalizaciones son reservadas perdón por ahí me comprendió mal no me refiero hacia afuera sino hacia adentro de la reunión sí, sí hacia adentro también se planteaban conceptos generales el quantum de lo que teníamos determinado ya o constatado los pedidos de colaboración ya remitidos cómo se iba de alguna manera conformando seguramente el universo de contribuyentes apócrifos y en qué cuadros en qué situación estábamos en cada reunión reuniones lo dije también antes que todas las direcciones regionales la tenían no éramos nosotros nada más ¿esto por qué? porque había un esquema de reuniones nacionales a nivel dirección regional y las subdirecciones en los cuales una hoy hubiera sido mucho más fácil porque están las videoconferencias y el Zoom y todas las plataformas digitales en aquel momento todos los directores regionales una vez al mes tenían que reunirse esto se siguió haciendo durante mucho tiempo hasta hace muy poco para charlar la dirección del organismo y después la situación puntual de cada dirección regional en función de determinadas metas metas de recaudación metas de fiscalización que eran estas metas vinculadas al proceso penal o al proceso judicial cantidad de multas cantidad de sumarios estadísticas globales del organismo a la hora de que todas las direcciones regionales tengan el mismo nivel de cumplimiento en alguna de estas reuniones perdón en ese clima era necesario reunirse previamente para munir de elementos los más actuales posibles al director regional para que exponga el estado de su dirección regional en Buenos Aires en alguna de estas reuniones mensuales usted recuerda que se haya hablado de la investigación a la inspección perdón a GOTI o a Auteral Construcciones en las generales de todos los jefes no porque eran temas reservados en la regional de Comodoro me refiero en la dirección cuando el director regional viajaba a Buenos Aires tenía que poner el cuadro situación de su dirección regional se reunía con todos los jefes todos incluso los jefes de dependencia jefes de capacitación jefes de todas las áreas porque todas las áreas tenían mediciones tenían un control con indicadores de cómo estaban desarrollando su actividad con respecto a la media país básicamente para evitar desvíos o distorsiones todos nos reuníamos ahora puntualmente con las fiscalizaciones y con las investigaciones las reuniones eran más acotadas porque eran solo de los que integramos el proceso de fiscalización justamente para tener la reserva que los casos necesitaban no solo GOTI todas las fiscalizaciones tenían reuniones aparte para no ventilar o exponer situaciones ante compañeros que no no forman parte del proceso y no tienen que tomar conocimiento de determinado detalle en esas reuniones perdón en esas reuniones aparte que usted menciona ¿se encontraba el contador Merino? sí, claro ¿usted sabe si el contador Merino en alguna oportunidad ofició de juez administrativo respecto de alguno de estos contribuyentes? a ver de austral no porque no era nuestra era de la dirección regional microcentro GOTI se mudó a dirección regional sur y todas las fiscalizaciones se resolvieron en esa dirección regional Palma conformó no fue de determinación de oficio y Juan Felipe Gancedo fue de determinación de oficio creo recordar sí, Juan Felipe Gancedo fue de determinación de oficio pero Juan Felipe Gancedo no conformaba y no me consta de que conforme el grupo Lázaro Báez digamos como concepto no me consta ni antes ni después ¿cuál firma sí le consta que formaba parte del grupo Lázaro Báez? a través de vinculaciones societarias económicas australconstrucciones por supuesto Badial Palmanó GOTI a través de las vinculaciones entre ellos entre los integrantes de ambas empresas y económicas y funcionales y Lázaro Báez terminó teniendo un grupo muy alto muy grande de empresas no lo recuerdo con precisión ahora perdón le voy a tener que volver a preguntar ¿le consta a usted entonces que GOTI formaba parte del grupo de Lázaro Báez? ya contesté esa pregunta señor presidente doctor Villanueva esto ya fue respondido bien la respuesta fue brindada por el testigo bien ¿sabe usted si el contador Merino ofición alguna oportunidad de juez administrativo respecto de la firma Badial? sí probablemente sí casi con seguridad porque a Badial se le imputó incremento patrimonial no justificado y no conformó y fue a determinación de oficio como tiene derecho ¿tuvo usted conocimiento de una denuncia realizada por Lázaro Antonio Báez respecto de el contador Merino del contador Williams del contador o licenciado ahora no recuerdo Castañola concretamente relacionada con la actuación de la regional Comodoro Rivadia respecto de la firma Badial Sociedad Anónima? no ¿tuvo usted conocimiento de la revocación por parte del contador Williams de algún acto administrativo realizado por el contador Merino en su rol de juez administrativo respecto del contribuyente Badial Sociedad Anónima? no lo sé con precisión lo que recuerdo era que se le posibilitó al contribuyente ofrecer prueba cuando las etapas ya estaban concluidas y recuerdo esto pasó hace muchos años y ya por supuesto ya estaba en fiscalización yo estaba en investigación yo seguía con otros temas creo que cuando se le hace la imputación a Badial del incremento patrimonial justificado por esta plata que había venido de Uruguay sabían todo el proceso de determinación tiene etapas y se van concluyendo en un momento tengo que decir por qué me acuerdo tengo que decir por qué me acuerdo es más fácil estoy tratando de recordar pero el hecho puntual me lo acuerdo por lo siguiente porque el contribuyente quería ofrecer prueba ya se habían concluido las etapas creo que la dirección regional había consultado a la subdirección y la subdirección dijo hagamos lo mismo que hace en este caso grandes contribuyentes nacionales de ahí viene el disparador de la memoria y todo esto que estoy tratando de recordar y en aquel momento creo que grandes nacionales evidentemente nos dijo le dijo al director regional que para evitar problemas para evitar planteos de nulidad etcétera bueno que le admitan la prueba total siempre es algo que se puede es mejor analizarlo en una etapa interna o administrativa todavía y no tener que demorar y no que se generen demoras que lo puedan analizar que el mismo que falla que lo analice en ese contexto me parece que la dirección regional le permite aportar prueba y continúa la determinación ¿Recuerda entonces qué acto administrativo fue el que el contador Williams no? No, no, no de ninguna manera recuerdo todos esos datos ¿Sabe si efectivamente se produjo prueba en el marco de ese proceso administrativo? Con posterioridad a esto que usted menciona No, no lo sé creo que sí no lo sé De todos modos doctor Villanueva le pido que reconduzca su interrogatorio a aquellos actos en los cuales haya tenido participación el testigo porque estamos preguntándole sobre cuestiones que eventualmente pudo haber conocido o no y esto no es el sentido de su declaración Bien Le pregunto contador ¿Sabe usted si Austral Construcciones en algún momento fue incluida en la base APOC como usina de facturación apócrifa? No, no no, creería que no Austral Construcciones existe no era una empresa apócrifa No, no No, creo que no Sería asombroso que figure en la base APOC ¿Por qué figura ahí en la base APOC? Le pregunto yo a usted Es usted quien está aquí para respondernos preguntas Bueno la única alternativa también tengo que decir no lo sé por supuesto Es lo que le consta le estoy preguntando solo por lo que le consta No solo si hubiera sido tildado de mixta pero no lo sé tampoco Bien ¿Está usted al tanto de denuncias por violación del secreto fiscal y debido a proceso administrativo y abuso de autoridad cometidas en las cuales se encuentra imputada el contador Jaime Mesikovsky? No Bien ¿Sabe usted si el contador Mesikovsky inició en algún reclamo de índole pecuniaria ante la AFIP por su desvinculación? Señor presidente Esto está incurriendo doctor Villanueva en la observación que muy recientemente le hice de hacerle preguntas al testigo respecto de aquellos actos en los cuales haya intervenido como funcionario de la regional Comodoro Rivadavia sobre el conocimiento general que pudo haber obtenido de otra fuente La retiro señor presidente ¿Usted personalmente en alguna oportunidad escuchó al contador Mesikovsky al contador Williams o al contador Castañola decirse responsables de la detención de Lázaro Antonio Máez? ¿De la detención escuché bien? Sí No No Bien ¿Conoce usted al periodista Hugo Alconá Amor? Señor presidente Señor presidente el doctor Luciani se opone A ver la oposición del señor fiscal Sobre el conocimiento Señor presidente Sobre el conocimiento Sí Conoce un periodista No Conoce un periodista La realidad que no tiene nada que ver con el objeto profesional de esta causa Esa es la circunstancia personal del funcionario y nada tiene que ver si lo conoce o no lo conoce Con qué fin se está preguntando si lo conoce o no lo conoce La realidad es que no tiene absolutamente nada que ver con el marco fáctico de esta situación señor presidente y esa es mi oposición Bien Lo tenemos presente Doctor Villanueva no sé si esta es una pregunta Pregunta introductoria Introductoria a otra Exactamente Que siga A ver si se conecta con los hechos que estamos debatiendo Adelante Le pregunto lo mismo respecto si tuvo alguna vez Si lo conoce no voy a cambiar la conversación para hacerlo la pregunta para hacerlo algo más concreta ¿Usted en alguna oportunidad conversó o tuvo algún intercambio por cualquier medio con el periodista Hugo Alconadamón o el periodista Daniel Santoro? No, no de ninguna manera los conozco porque son periodistas de diario Sí, sí, sí eso no Le pregunto lo mismo respecto de las señoras Pablo Oliveto Mariana Zubich o Elisa Carrió No, por supuesto que no no las conozco de ninguna manera son notorias y públicas Lógico Lógico ¿Recuerda usted cuando falleció Gotti padre? ¿Usted hizo alguna mención a esto? Me acuerdo de estoy pensando que puse en el informe porque cuando generamos el caso Gotti ella había fallecido y bueno uno integrante de la empresa era sucesión creo 2004 no lo tengo presente un accidente de tránsito ¿Sabe usted o le consta en función de la inspección que realizaron si a partir del fallecimiento de Gotti padre el volumen de facturación de la firma se vio afectado? ¿Dividuyó? ¿Creció? La empresa tuvo un auge importantísimo va importantísimo quintuplicó sus ventas en el periodo fiscal 2007 digo bien sí tengo presente esto la empresa facturaba bastante parejo o sea 150 millones todos los años fíjese lo que le digo 150 millones hoy tiene una consideración y en el año 2004 tiene otra consideración por eso es que nuestro ejercicio muchas veces es interno por supuesto es un número pero para para tomar real dimensión de la envergadura bueno hacemos una cuenta dividido a 4 por decirlo de alguna forma muy sencilla y me acuerdo de eso que Gotti facturaba 150 160 170 y en el periodo 2007 sí porque era periodo no finalizado todavía superaba los 600 millones de pesos ¿Recuerda el que o si lo tiene presente ya que tiene los números tan presentes qué volumen de facturación tenía la firma Gotti en los años 2004 2005 y más de 100 millones de pesos con precisión no está en el informe lo tengo todo aquí lo llevo entonces a este informe respecto de Gotti ¿sabes si las firmas que en el marco de la inspección fueron sindicadas como sospechadas de emitir facturas apócrifas si a estas firmas en particular se le solicitaron los comprobantes correspondientes por las operaciones con Gotti? Sí puede haber pedido puede haber pedido además recuerde esto había 14 direcciones regionales en juego probablemente muchas de ellas también pidieron la información en ese sentido no tengo de cada apócrifo de cada contribuyente investigado que hizo cada una no lo tengo presente y hasta qué nivel o grado de avance incurrió como para poder terminar su apocricidad no lo tengo presente repito eran casi 100 proveedores apócrifos o presuntamente apócrifos ¿sabes si alguno de estos contribuyentes se encontraba ya dentro de la base EAPO al momento de la inspección? Sí, sí claro ¿recuerda cuáles? No ¿recuerda si alguno de estos que ya se encontraban dentro de la base EAPO con anterioridad a la investigación poseían facturas realizadas hacia Austral Construcciones? Mire a riguardo de verdad me suena retón pero no lo recuerdo los apócrifos de esos periodos fiscales de Austral Construcciones eran menores a los de GOTY GOTY tenía muchísimas más imputas por sobre incluso que el resto de las empresas constructoras de las que habíamos visto pero no me suena retón pero estoy apelando a mi memoria y me puedo estar claramente equivocando tendría que hacer un relevamiento que no puedo un relevamiento del cuadro de situación de cada uno de los cuestionados ¿Usted sabe o nos puede indicar qué forma tiene un contribuyente de saber que una empresa con la que contrata o va a contratar se encuentra siendo investigada por emisión de facturas apócrifas? Investigadas no ¿No tiene forma? Y si está determinada ¿Cuál es la forma que tiene el contribuyente para saber esta calidad de ese contribuyente de ese tercer contribuyente? A través de una consulta de la base IAPOC porque el contribuyente apócrifo queda bloqueado pero ese es el elemento que el organismo le facilita a los contribuyentes el alert el verdadero el que verdaderamente sabe si el servicio existió si los bienes existieron existieron por ese valor sin lugar a dudas no hay nadie mejor posicionado que el contribuyente es en definitiva quien lo contrata lo controla y lo paga Y en los casos en los que las empresas son si no recuerdo mal usted las definió como mixtas tienen tanto una actividad lícita como una actividad posiblemente de facturación apócrifa ¿Qué otra posibilidad tiene el contribuyente más allá de consultar la lista EAPOC para saber si esa empresa se encuentra siendo investigada o fue determinada como realizadora de facturas apócrifas Más allá de la consulta que haga el contribuyente sabe si el que le está prestando el servicio es el que se lo está facturando Nadie está en mejor posición que él para dilucidar eso Nadie Sí, yo le estoy haciendo otra pregunta respecto de una persona o un contribuyente que contrata con una usina mixta como determinó usted de alguna manera un servicio real que existió ¿Qué forma tiene de saber ese contribuyente más allá de la base APOC que esta firma puede estar siendo investigada o fue determinada como esta característica mixta más allá de la base APOC ¿Existe otra posibilidad? Consultando las bases por supuesto la misma base si la dirección regional lo cargó como contribuyente apócrifo y después tiene toda la certeza si la actividad el servicio los bienes existieron tiene todos los elementos de prueba como para quedarse tranquilo que nadie va a acostumbrar nada ni le va a hacer imputaciones que nos correspondan ¿Sabe usted si las impugnaciones que se realizaron en la etapa de investigación respecto a austral construcciones al momento de fiscalizarlas y llevar una relación a una determinación final fueron verdaderamente confirmadas como operaciones lícitas o como operaciones impugnadas señor presidente disculpe la interrupción doctor Villanueva el doctor mola objeto la pregunta si entiendo que eso ya fue respondido por el testigo no sé si es necesario algún tipo de aclaración al respecto doctor Villanueva porque esto entiendo que ya fue interrogado y el contador ya se pidió sobre esto perdón señor presidente la verdad que fueron muchísimas preguntas yo tal vez no recuerdo si le parece a la presidencia acertado que conteste me lo dirá usted a ver contador usted creo que ya nos refirió respecto de lo que se le está preguntando nos puede recordar en su caso para que el abogado tenga presente cuál había sido su respuesta brevemente porque sobre esto ya se pidió si tiene razón esto ya lo contesté dije que no dije que me había enterado por los medios periodísticos porque en el 2010 había trascendido que el contribuyente había adherido a una ley que se le llamaba blanqueo pero en realidad también era una moratoria que condonaba todo tipo de acción penal tributaria no tengo precisión de qué finalmente el proveedor se cuestionó o no pero sí es importante destacar que a diferencia de otras situaciones o de un marco normal en ese momento se estaba dando el blanqueo y la moratoria que era una forma de solucionar todo tipo de controversias y los únicos que saben con precisión qué se ajustó y qué no es el equipo de fiscalización que tenía a cargo el control o la auditoría fiscal del contribuyente ¿sabe usted quiénes son estas personas? no no los conozco son el área de fiscalización de dirección regional sur y además es reservado es secreto no cualquiera accede a la información de los resultados de fiscalización usted cuando refirió este ingreso a la moratoria ¿a qué firma se estaba refiriendo? a Goti yo le estaba preguntando por Austral Construcciones en particular no por Goti nada nada de la fiscalización no sé si se ajustó si se allanó si se allanó digamos a la pretensión fiscal si adhirió a la moratoria si fuera terminación de oficio bien me recuerda hace cuántos años usted trabaja en la FIP 30 ¿cuántas leyes de moratoria fiscal y o blanqueo fueron aprobadas desde que usted trabaja en la FIP bueno hice una pausa por las dudas no mire la verdad hasta el año 2008 no recuerdo creo que ninguna desde el año 2008 en adelante muchas ¿alguna de estas leyes fue aprobada entre los años 2016 a 2019? sí en el 2017 hubo un blanqueo muy beneficioso para los contribuyentes bien después se repitió en el 2016 en el 2015 también en varios años en varios años se dirán lamentable eso es algo que rompe esto por supuesto es una opinión estrictamente personal pero compartida por muchos compañeros de trabajo rompe la justa relación con los contribuyentes más o menos en particular con los contribuyentes cumplidores porque genera esta sensación de que al final puede resultar de alguna manera negocio o evadir porque siempre tarde o temprano está saliendo una moratoria un blanqueo y bueno en ese en ese contrato social si me permite la expresión con el ciudadano cumplidor con el contribuyente cumplidor se ve registro bajada lo entiendo pasa algo similar en nuestra actividad contador le pregunto concretamente conoce el sistema DIPRE de la intranet de la FIP DIPRE sí no pero me suena que es un sistema de recaudación por las siglas bien recuerda el control de recaudación o algo así bien recuerda mientras usted estuvo en la regional de Neuquén recuerda haber recibido un correo del contador Messikowski con un memo que acompañaba ese correo indicando la forma de investigar al grupo INDALO y al grupo BAES a través de la herramienta DIPRE no investigar no es una repito me parece que es una herramienta de control de recaudación y control de deuda de contribuyentes eso es yo en esa área no participo yo participo del área de fiscalización del proceso de fiscalización bien recaudación recaudación es todo lo declarado y cómo se pretende cobrarlo fiscalización es todo lo no declarado y cómo se pretende determinar ¿recuerda usted dentro del intranet de la FIB un sistema denominado deudores relevantes? no bien yo contador si por mi parte no tengo más preguntas le voy a dar la palabra señor presidente a mi colega el doctor Liniado muy bien doctor Villanueva le damos la palabra entonces al doctor que comparte la defensa conjuntamente con el doctor Villanueva para que formule preguntas Liniado doctor lo escuchamos doctor no se escucha ahora se muteó no no ahí está muteado ahora sí a ver tal vez su micrófono puede ser que no funcione bien si quiere retirarse los auriculares y hablar directamente con el micrófono de la computadora a ver ahora ahora creo que sí adelante ahora me escucha bien ahora lo escuchamos sí adelante no lo escucho el testigo hola hola ahora sí perfectamente perdonen los problemas buen día contador Uria buen día en concreto yo quería preguntarle con respecto al informe de investigación que realizó el grupo que estaba a su cargo usted nos refirió la primera pregunta sería ¿recuerda que se le haya solicitado a los contribuyentes la documentación de las operaciones sospechadas? no hubo una etapa en la que controlamos o constatamos mejor dicho que toda la información que nosotros teníamos de manera sistémica estuviera realmente resplendada en el libro físico del libro de IVA Compras pero tal vez algún proveedor muy viejo del año 2004 cuando todavía teníamos contacto con los contribuyentes tal vez algún pedido de información pero en general de los 100 como regla general no digo 100 en realidad creo que eran 96 proveedores los referenciados en el informe para que me quede claro entonces respecto a los proveedores incluidos en el libro de IVA Compras de Austral Construcciones no se pidieron los comprobantes al contribuyente no sino que fuimos por tal vez sí algún caso excepcional no era la regla lo voy a decir de esta forma la regla no es preavisarle al contribuyente de lo que probablemente le vayamos a imputar cuando en realidad lo que corresponde es tener certeza de que lo que finalmente el área de fiscalización va a cuestionar tengamos los elementos de prueba ya previos de que el contribuyente no existe de que tiene una capacidad económica mínima de que desconoce las actividades de que le usaron el comprobante de que está en relación de dependencia en otra parte que no conoce la patagógica todas esas pruebas es mejor es conveniente y es oportuno realizarlas antes en un plano de absoluta objetividad por nosotros o por cualquier dirección regional y después hacerle el planteo respecto a cada comprobante al contribuyente eso es más una etapa sin lugar a dudas de fiscalización ok entonces en concreto recuerda si con respecto a los proveedores sospechados que tenían Austral Construcciones se analizó la capacidad operativa de esas sociedades cada dirección regional hizo una evaluación pero la pregunta es si la dirección regional de Comodoro Rivadavia en algunos casos sí en la mayoría de los casos no en los casos que no son de la dirección regional de Comodoro Rivadavia no teníamos competencia no teníamos forma de localizar el contribuyente si yo tengo un proveedor de la dirección regional sur de la dirección regional oeste del conurbano de la ciudad de Buenos Aires no estoy en condiciones de determinar o no tengo los reales elementos administrativos de procedimientos como para viajar a contratar a hacer todas las actas si pudiera lo haría pero es se demora mucho tiempo y sin lugar a duda el que mejor en condiciones está es su propia dirección regional no corresponde que yo lo haga no corresponde que yo lo haga que yo lo hubiera hecho ¿y sabes si ese análisis se hizo con posterioridad en el caso de Austral Construcciones? no me acuerdo la composición de proveedores a impugnar o a cuestionar o a analizar en realidad en el caso de otras construcciones recuerdo que era menos que Gotti insisto esto en el proceso de investigación en el que yo participé en el cual el corte fue alrededor del año 2006 aproximadamente algunos meses del año 2007 el contribuyente relevante era sin lugar a dudas Gotti en esa etapa esta situación con el corredor de los años fue mutando pero la principal actividad y los principales proveedores apócrifos estaban en la empresa Gotti hermanos Sociedad Noli no me acuerdo la identidad de cada uno de los días perdón contador quizá no estoy siendo claro ahora me estoy refiriendo exclusivamente al caso de Austral Construcciones y exclusivamente el informe que estaba que usted realizó que estaba usted como jefe del grupo que fue realizado entonces para que quede claro porque a mi no me termina de quedar claro la documentación o la capacidad operativa de esas sociedades sospechadas fue analizada o no por la dirección regional de Comoro Rivadavia de nuevo en el caso de Austral Construcciones no 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 porque eran por lo menos me acuerdo que tenía muchas facturas del grupo Dolly que Chichén que nosotros lo identificamos de esa forma porque fueron los primeros disparadores y una forma de unificar digamos el grupo esa tarea las estaba haciendo la dirección regional oeste la dirección regional centro y me parece que Palermo o micro centro también pero fundamentalmente oeste y centro en los cuales ¿qué pasa? cuando nosotros detectamos una determinada situación de un contribuyente vemos que es muchísima la facturación que se utiliza vemos que no presenta ninguna declaración jurada o que las presenta todas en cero vemos que a través de sus cuentas bancarias no pasa nada no pasa nada significa no hay acreditaciones ni débitos de toda la operatoria de un contribuyente que factura tanto vemos cuando el grupo está conformado con muchas sociedades anónimas le destaco una cosa doctor una sola sociedad tiene una carga tributaria enorme en la república argentina y una carga administrativa de presentación de declaración jurada de régimen de información muy significativa cuando vemos que este grupo conforma 5 6 7 empresas que no pagan nada que no presentan nada que no tienen bienes que no tienen acreditaciones bancarias que están todas conformadas por el mismo grupo nos permite tildarlos en el sentido de bueno por favor fiscalización ponga énfasis en el control de estos proveedores perdón todas las particulares serán pobres por mixto eso lo definimos en el informe quien en definitiva va a validar eso siempre siempre es el área de fiscalización por eso quiero insistir quizás con este punto para que me quede a mí claro no ya quién estaba a cargo de qué tareas sino qué tareas en concreto fueron realizadas por cada etapa entonces en ese sentido con referencia a los proveedores incluidos en la base APOC la dirección regional de Comodoro Ría había solicitó documentación acerca de las operaciones sospechadas con respecto a estos proveedores a qué firman a la siempre hablando de AXA ¿no? claro no lo recuerdo no lo recuerdo porque tengo la complicación esto tengo que ser aún reiterativo justo fue una etapa de transición en la cual con los contribuyentes dejamos tener contacto tal vez algún pedido de información hayamos hecho no lo tengo presente pero no nunca son pedidos de información vinculados a la determinación de impuestos sino decir bueno que aporte el listado o la forma de pago en todo caso no lo tengo presente porque muchos de los proveedores apócrifos se iniciaron con fiscalizaciones previas con investigaciones previas a otras empresas y en ese marco probablemente hayamos iniciado acciones y después se discontinuaron porque por orden central se le pidió a la serie de investigación este desafío este no control de hacer lo mismo de hacer inteligencia en cuanto a la detección de la evasión ya sin ningún tipo de contacto con los contribuyentes que fue un desafío o un salto significativo en nuestro trabajo ¿no? Bien y recuerda se refirió en algún momento de su declaración a la firma Repas S.A. por eso la traigo a mención concretamente ¿recuerda qué actividad desarrollaba esa empresa? No 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 Bien Puedo equivocarme me parece que se dedicaba a la actividad de cultivo de arroz pero la verdad no lo sé No lo sé no, perdón Son 100 proveedores y más allá de la segmentación 100 proveedores disculpe de GOTY pero que impactaban a su vez en otras empresas pero hago esta aclaración 100 proveedores con muchísimas actividades muchísimos nexos y vinculaciones y muchísimas facturaciones entonces yo no tengo un papel acá todo eso está escrito en el informe de memoria y puedo cometer un grave error prefiero no hacer No estoy en condiciones de asegurar lo que quiero decir no es una cuestión de preferencia son 100 proveedores son 5.700 comprobantes son 4 periodos fiscales es muy difícil Y le hago una pregunta ¿Qué significa que una sociedad posea una marca en la base EAPOC? Significa que el organismo la tildó de contribuyente no confiable que sus operaciones no son confiables esto es una alerta para todos los ciudadanos para todos los contribuyentes y también para las direcciones regionales de saber aquel contribuyente que el organismo ya tildó las operaciones que dice que facturó no son reales siempre es el resultado de un proceso de fiscalización sobre ese contribuyente no son presupuestiones y hipótesis ¿Y cuál es la distinción entre la marca que posee una sociedad que está incluida dentro de la base EAPOC y la que no tiene esa marca? ¿Hay alguna distinción en particular? Bueno, la distinción es extrema es el que no está en la base todavía el organismo no lo detectó ni reunió los elementos de prueba para cuestionar la veracidad de sus operaciones no quiere decir que no haya cientos de miles y más ahora con una vida muy corta vida tributaria muy corta que nacen y mueren tributariamente facturando digamos no quiere decir que no esté en la base no quiere decir que no sea apócrifo la base apócrifo es el resultado de un proceso de constatación si todavía el organismo no detectó a un contribuyente no quiere decir que no lo sea Bien y en concreto ¿sabes si la dirección regional de Comorio Rivadavia se constituyó en el domicilio de esta sociedad para verificar la documentación respaldatoria de las operaciones? ¿de cuál? ¿perdón? ¿de AXA? de Repaz no, perdón señor presidente el doctor Mola objeta la pregunta escuchamos la objeción del señor fiscal sí señor presidente ya el el testigo dijo lo que recordaba de 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 esta firma dijo lo que las acciones que hacían respecto de determinados contribuyentes me parece que la situación respecto de esto está clara es una forma de estar permanentemente reconviniendo y tratando de buscar confundir al testigo sobre las manifestaciones que está haciendo ahí radica mi objeción señor presidente bueno lo tengo presente de todas maneras la pregunta fue muy puntual y concreta y creo que ya el testigo adelantó su respuesta negativa contador no, no recuerdo no recuerdo no recuerdo haberme constituido no lo tengo presente o sea perdón parte de mi equipo en el cual trabajábamos yo seguro me acuerdo que no fui yo puntualmente personalmente seguro que no pero bueno las áreas de investigaciones tienen investigadores que en ese momento eran los que hacían los relevamientos las contrataciones no lo tengo presente de repas bien ¿y sabes si existían coincidencias entre las operaciones registradas entre AXE y repas? no señor presidente ya está respondido no lo sé alguna pregunta más doctor Lignado sí con respecto lo llevo estamos siempre en el informe de investigación que realizó usted y siempre hablando del caso de Austral Construcciones usted mencionó al grupo Dolce Quechichian Dolce Quechichian sí ¿sabes si alguna de las empresas del grupo fue finalmente incluida en la base de APOC? no no lo sé le hago otra pregunta con respecto aguardemos un segundo con respecto esto esto es una pregunta más bien técnica que quizás el testigo nos puede ilustrar ¿está al tanto de que alícuota de IVA corresponde a las ventas de una empresa que ejecuta planes de vivienda? bueno ahí con IVA estamos hablando ¿no es cierto? sí alícuota de IVA sí hay que analizar si es un plan de vivienda financiado con los ex fondos del FONAVI que es un organismo que ya no está pero que en línea general se continuó el desarrollo inmobiliario a través de los institutos provinciales bueno si reunía esas condiciones hicieron un plan oficial con el objetivo de no encarecer el costo final porque en definitiva estamos hablando de una vivienda y es un derecho constitucional el acceder a una vivienda digna ese tipo de operatorias no tiene IVA en la venta el constructor de ese plan de viviendas o de esas obras en particular no los prestadores de servicios o que ese proveedor perdón que ese constructor necesita digamos no es toda la cadena es la venta final no sé si eso es lo que preguntaba sí sí y recuerda de cuánto es esta alícuota o cuál es la diferencia entre ambas las distintas alícuotas bueno la alícuota es cero y si cero si es un plan de vivienda oficial 10,5 si es vivienda normal digamos fuera de de estos planes o estos programas que continuaron al viejo FONAVI es el 10,5 si es vivienda si es otra cosa el 21 ¿y sabe si Austral Construcciones realizaba planes de viviendas? no lo recuerdo creo recordar que facturaba algún plan de vivienda no lo recuerdo bien ¿y sabe usted si las contribuciones de la seguridad social pueden consignarse como crédito fiscal? a partir del año 2001 a través del decreto 814 se estableció esa prerrogativa a los contribuyentes después fue discontinuada y ahora fue reflotada por la ley 27541 prácticamente bajo el mismo esquema y el mismo porcentaje en función de las áreas geográficas del país solamente de las contribuciones pagas ¿puedo repetir el tema de los periodos que no me quedó tan claro? claro el decreto 814 del año 2001 estableció una modificación y agregó un condicionante desde el punto de vista previsional se aumentaron las alícuotas de las contribuciones y para determinados contribuyentes se les incrementó dos puntos adicionales aún más hizo una reforma de tasas vamos a decir y en ese esquema de modificación en ese cambio de regla en ese aumento de tasas concedió la posibilidad un pedido que venía haciendo la doctrina hace muchísimos años de que los sueldos también de alguna manera no son los sueldos de alguna manera los sueldos también le permitirán computar un crédito fiscal lo que concedió es que en función de dónde desarrollara el personal en relación dependencia las actividades en qué áreas geográficas del país se segmentó el país básicamente se provincializó y dentro de cada provincia estableció en distintas áreas se les concedió a los contribuyentes la posibilidad de computar un crédito fiscal en el IVA de algo que no es una factura con crédito fiscal discriminado como dice la ley sino que es un porcentaje de las contribuciones pagadas depende de la provincia del porcentaje entonces con respecto al plazo de vigencia de este decreto desde el 2001 no lo tengo presente creo puede ser agosto la verdad no lo recuerdo pero desde el 2001 son uno de los tantos parches del sistema tributario argentino hasta el año 2017 creo recordar y se reflotó con una nueva ley que básicamente expuso a lo mismo incluso a los mismos porcentajes en el año 2019 yo esa sí la tengo más presente en la ley 27.541 de finales de los últimos días de diciembre del 2019 del 2018 perdón del 2018 con vigencia a partir del 2019 bien bueno yo por mi parte creo que no tengo más preguntas gracias doctor no por favor gracias muy bien doctor Lignado doctor Cisneros alguna parte que solicite interrogar al testigo señor presidente fueron consultadas las tuteladas partes a través del chat de la plataforma y ninguna de ellas solicitó hacer preguntas bueno de este modo entonces contador Raúl Gustavo Ubría damos por finalizada su declaración le agradecemos mucho su predisposición le recuerdo que persiste el deber de mantener reserva de cuanto haya declarado aquí con respecto al contacto que eventualmente pueda tener con otras personas que hayan sido convocadas a este juicio como testigo con esto damos por finalizar la declaración agradecemos a los colegas del Tribunal Federal Federal de Neuquén también su colaboración y procedemos a la desconexión con la provincia de Neuquén muchas gracias contador gracias un segundo que chequeo que no esté más ahora sí señor presidente finalmente fue expulsado de la sala el usuario del Tafan Neuquén y el doctor Arce solicita hacer uso de la palabra bueno ya expulsado nuevamente el testigo le damos la palabra al doctor Arce gracias ahora sí es muy drástico el doctor Cisneros en sus expresiones es muy breve señor presidente solamente al efecto de hacer reserva recurrir en casación respecto de lo resuelto el 6 de mayo pasado en el acápice 2 letra D en cuanto impide a esta parte contrastar con otros medios probatorios las afirmaciones unilaterales que efectuaron los testigos nuevos Horacio Castañola y Norman Williams eso es todo señor presidente tengo presente la reserva doctor Arce señor secretario si señor presidente el doctor Villanueva también solicita hacer uso de la palabra le damos la palabra al doctor Villanueva gracias señor presidente en primer lugar voy a adherir a la reserva de casación realizada por el distinguido doctor Arce que me pareció el uso de la palabra y por otro lado y en función de varias respuestas brindadas por el testigo Uría concretamente referidas a bueno su absoluto desconocimiento respecto de los informes finales de investigación tanto de la firma Gotti como de la firma Austral Construcciones en particular que es lo que a mí me interesa voy a solicitar en el marco del artículo 388 que se cite a declaración testimonial al contador público Lorenzo J. Raffo y a la contadora pública Laura Iglesias Garrido son ambos contadores públicos de la Dirección Regional Microcentro de la FIP son quienes concretamente realizaron los informes finales respecto de las investigaciones de alguna forma embrionarias respecto de las cuales nos nos brindó declaraciones y brindó testimonio el contador Uría esto concretamente para conocer cuáles fueron los resultados finales y concretos de estos hechos en particular concretamente de esta inspección respecto a otras construcciones cuáles fueron concretamente los montos determinados si es que los hubo y cuál fue el modo en cual toda esta larga testimonial que nos brindó el contador Uría verdaderamente determinó cuál fue la realidad material y objetiva de los hechos y cuál es la verdad material de los hechos respecto a estos entiendo y espero que las restantes partes en especial el Ministerio Público Fiscal me acompañe en este pedido nada más señor presidente muchísimas gracias muy bien se tiene presente la adhesión a la reserva efectuada y a la medida de prueba solicitada doctor Villanueva señor secretario nada más señor presidente bueno en los términos de las de la manifestación efectuada por el doctor Villanueva a tener el artículo 378 y la declaración testimonial de las personas que acaba de indicar voy a solicitar el resto de las partes que por escrito manifiesten se manifiesten al respecto para poder resolver esa situación con esto damos por concluida la audiencia al día de la fecha lo convoco nuevamente al día martes 18 de mayo 9.30 horas oportunidad en que está prevista la declaración testimonial del señor Marcelo Adrián Paviotti cuarto intermedio entonces hasta el 18 de mayo 9.30 horas que tengan buenos días buenos días a todos y todas